Hola y bienvenidos de nuevo a otro vídeo en la caja de pauper. Hoy me apetecía algo light y estoy jugando Suicide Y esta mano es muy arriesgada Aunque llevo poquísimas tiras y hacer un murrigan Es un poco... bueno No sé contra qué me enfrento, a lo mejor puedo clavarle un gourmand tempranero con el Dark Ritual Así que me la voy a jugar Como decía, hoy me apetecía jugar algo light Así que estoy jugando Suicide, que es un mazo agresivo negro Donde no importa tu cantidad de vidas, solo importa que la del oponente caiga antes Y parece que nos enfrentamos Probablemente esto sea un control azul-rojo Porque si no, no tendría sentido que fueran tierras nevadas Y jugará el Scred Louisville Pagar una vida... sí Vamos a darle ahora fuerte Ha esperado a que pague la vida para hacer vapor snag, de acuerdo Y eso le da bastante tiempo Esto es un problema Dos anglers son un problema Tendría seis... bueno No creo que lo pueda clavar tan pronto como... como pensaba Pero bueno Ese vapor snag lo único que ha hecho es... Ah... Deis Bueno, no puedo pagarlo Eh... pues bueno Sus dos hechizos... Me han ralentizado un poco a mí, pero... La verdad es que a él también No sé qué plan... Tiene Me vuelvo a bajar la isla Y ponder De acuerdo, ahora se colocará mejor sus cartas Ahora tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tengo seis manás Quizá le pueda clavar al siguiente turno el Gurmahangler Sí, paula vida Bueno Al siguiente turno tendrá un contrahechizo seguramente, pero bueno Es lo que toca Tampoco estoy seguro de que al siguiente turno se lo podré bajar Mira que del Gurmahangler llevo solo un par de copias Porque salir... las... salen Las puedes bajar... Bastante rápido Pero ahora mismo... Ay no, qué tonto soy Sí, el Dark Ritual me cuenta con otro maná cuando está en el cementerio Se lo he podido sacar ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y la tierra que se lo ha para alcanzado Sí, te he podido bajar del Gurmahangler Ay, estoy tonto No he contado con... Bueno Vale, se está girando Se está girando las tierras Y eso es bueno Porque no creo que vea... que venga a venir... que vea a venir el Gurmahangler A no ser que tenga otro... otro Days Vamos a ver... Pago las vidas, encantado Sí De acuerdo Ahora voy a pegar primero No bloquea, claro No le merece nada la pena Vale Además voy a tener maná para... Para el Days Y le cedo turno A ver si puede sobreponerse a un Gurmahangler Me preocupa un poco el Vapor Snack Porque si algo son débiles los Gurmahangler Es a los Bouncers Si me lo bouncea... es probablemente... es probable que no lo pueda volver a bajar hasta dentro de bastante tiempo Pero si no lo hace... es una presión muy agobiante para él Pago las vidas Y pego A ver que hace él Tengo 9 de fuerza Vale, pues 1, 2, 3, 4, 5... no puedo sacar algún Mahangler Voy a hacerle pensar que tengo algo bueno en la mano Porque total, bajar un pantano tampoco me ayuda demasiado Él se acaba de comer 9 daños Tiene pinta de ser algún tipo de control azul Desde luego si es hadas O ha tenido la peor mano del mundo O... O no es hadas Porque esto... es rarísimo Me ha hecho una salida un poco regulera también Porque... Ha empezado a sacar cosas que no... Que no le merecían la pena Ahora mismo imagino que lo que querrá Es bouncearme el Gurmahangler Probablemente me lo tendrá que bloquear con el Delver of Secret Si no puede bouncearlo Y ha sido un error por su parte Vale, parece que juega hadas Ha sido un error por su parte no quedarse... No quedarse abierto para el counter Porque le clava un Gurmahangler Y ahora mismo... Como no tenga un bouncer no se lo quita de encima Y mi mano no ha sido demasiado rápida Pero claro Él ha decidido Subirse la tierra No sé Ha tomado muchas decisiones Un poco malas Vale Tengo suficiente mana para el Gurmahangler Pero estoy casi seguro de que tiene un counter Primero voy a pegar Y después me planteo Si se lo bajo Está tan desesperado Que bloquea también a un carnófago Para no quedarse a uno Ahora podría sacar el otro Gurmahangler Pero le estaría dando la oportunidad De que me lo contrarrestara Yo creo que tengo presencia en mesa Y ahora mismo es él el que tiene la presión Al siguiente turno va a tener que girar sus tierras Para sacar algo para bloquear Así que Si de milagro no le mato al siguiente turno Podría bajar tranquilamente el Gurmahangler Vale Bueno Saca la Spesce Tutor Pero solo con la Spesce Tutor no gana Porque tengo los carnófagos Estaba pensando como puede hacerlo Evolving Wilds Vale Tiene pinta de que tiene más de un color Si El Scrab Las tierras nevadas Son un claro indicador de Scrab No sé por qué lo ha hecho Porque yo ahora Estaba pensando Que es Que es un Hadas Pero en realidad Bueno Aunque sea Hadas Es un control Azul rojo De acuerdo Pues normalmente Yo soy más rápido que él A no ser que él salga de De Delver Flipé Y me controle El resto de la partida Y me vaya pegando con el Delver Para siempre Creo que yo soy bastante más rápido que él Contra Delver Son muy buenas Las combas witches Y Teniendo rojo No creo que tenga Los golems del espiral Así que voy a meter también Los range mine Podría meter los Rebell Demonios Para adentro Y Seguramente El peor El peor El peor El peor removal Sea el El Gets verdict Tampoco puedo Ponerme a quitar Criaturas a saco Ya que he metido Mucho Removal Me quito los verdict Podría quitarme los angler Aunque han ido bastante bien Pero él ya se conocerá El truco Voy a quitarme Un predictor Gambit Estos es rebel También me hacen daño A mí Así que Pero los Voltskirts Son bastante buenos Porque vuelan Voy a quitar Un Doughty Horror Y los dos Wormahangler Creo que ya se ha visto el truco Siempre está bien tenerlos Él tiene bastante criaturas Puedo quitarme un anuro Aunque no me hace mucha gracia Quitarme tantas criaturas Vale Pues voy a dejarme Voy a quedarme solo Con un Wormah Y voy a Ir con esto Ok Esta mano Es buena Casi no lo parece Pero lo es Me la quedo Empieza la montaña Así que No hay opción De base Hay opción De relámpago A mis combas Witches Pero las combas Witches Son demasiado buenas Como para no dejarlas pasar Como para no dejar pasar La oportunidad De bajarlas Ahora mismo Así que Las voy a bajar Ahora mismo Seguramente Me las fría De un relámpago Ahí está Pero bueno Tenía que intentarlo Por eso ha salido El de Demon a rojo Bueno Me ha cortado la salida Lo que es una mala Señal A ver Esto El Wigil No puedo hacer nada Para evitarlo Así que Como no Vale Estos dos manas Seguramente Signifiquen Spellstutter Así que bueno Primero voy a atacar Ya que no hace Ninguna diferencia Atacar ahora que luego Y bueno Ahora le estoy dando La oportunidad De contrarrestarme El buen splitter Pero es que es lo mejor Que puedo hacer Vale Bueno La verdad es que Todo lo que Lo que podía salir mal Ha salido mal Ha matado muy pronto Las combawitches Ha tenido Las prestutters Para quitarme El buen splitter Y ahora tendrá El ninja Como no Si que ha salido Si que ha salido mal Todo Vale Bueno Esa ventaja De cartas No puedo permitir No puedo permitirla Vale Bueno Podría hacer Buen splitter Y pegar de 4 Pero lo que voy a hacer Es cargarme El ninja Voy a hacerlo Antes de atacar Por si tiene El deis Poder bloquearle Después al ninja Vale No lo tiene Pues pego Con el nacerador Y le doy turno No podía No podía Permitir Que tuviera Una ventaja De cartas Tan absurda Bueno Ya me conozco Que por lo menos Tiene la spellstutter Brainstorm Buscando Seguramente Otra tierra Que es roja Por suerte Para mi Va a matar Al lacerador Ahora el gurmaj 1,2,3,4,5,6 Si mata Al lacerador Le clavo El gurmaj Tranquilamente Vale Probablemente Lo esté esperando A ir A eso Lo estaba esperando Bueno Ni con un relámpago Ni con un scred Me mata Al gurmaj Así que 1,2,3,4,5,6 Y 7 Y con splitter No sé yo Si conseguirá Quitarse esta presión De encima Necesita un bouncer Con un bouncer Me humilla Aunque esperará Claro que está A mi turno Que ponga el bon splitter Al gurmaj Que le pegue Y diga Pues va por snag Y yo diga Pues muy bien Vale ¿Le pongo el bon splitter O no se lo pongo? Si se lo pongo Le quito más vida Si no se lo pongo Y me hace El vapor snag Después puedo sacar Estas dos cartas Aunque tiene Un sped splitter Con la que me puede Contrarrestar El lacerador vampiro Así que Voy a ponérselo Que no tenga Ese bouncer Que tontería Si tiene el bouncer Después no me puede Contrarrestar El lacerador Scread Le quito a tres De acuerdo Va a tener que gastar Dos removals Scread Además dos scread Que bueno Para mi caso Tampoco es que sea De acuerdo Pues Doughty Slayer A ver si se ha quedado ya Sin remual Cuanto más avance la partida Menos posibilidades De ganar tengo Como veis El tiene muchísima Más ventaja Que yo Vale No voy a sacar El lacerador Es una tontería Porque sé que tiene En la mano La sped splitter Así que no voy a hacerlo Él sabe que yo tendré Mogollón de costes Uno Así que tampoco Tiene prisa Por contrarrestármelo Pero un Doughty Slayer Pegando de cuatro Todos los turnos Le puede meter Esa prisa Aunque a lo mejor Me lo buncea Para Para contrarrestarlo Al siguiente turno Vamos a ver Vale Se queda en ocho Bajo el Volt Skids No Ahora mismo El Volt Skids No me sirve De mucho Él tiene una Spells Tutor Que prácticamente Lo anula Yo ahora mismo Voy en cabeza La carrera Vale No ha tenido más remedio Que bajarla Supongo Aunque Vale Esto significará Ninja Seguramente Pero necesita Buscarse Otra tierra O bajar Otra Hada Si tiene otra Spells Tutor Para hacerme el Bouncer Y después Contrarrestarme A lo mejor Si que he tenido Que bajar El Volt Skids Pero bueno Ahora se la sube Con el Ninja Ah Bueno Lo estará buscando A lo mejor Está buscando Soluciones Parece Vale Ahí está El Ninja Lo malo Lo malo Lo malo es que ahora Tiene Para Para bajar La isla Otra vez Y nueve cartas En la mano Si no le llegan Soluciones con eso Querrá cargarse Al Daughty Slayer Por lo menos Por supuesto Aunque igual que Él no me puede bloquear A mí Yo tampoco le puedo bloquear A él Con el Shadow Y esa isla Significa que puede bajar Ay Vale A lo mejor Es un Bouncer Si la gira Si la gira ahora Ay Claro Ha decidido quedarse abierto Para el Spells Tutor Esa carta No es mala Voy a pegar primero Lo dejo en cuatro Lo dejo en cuatro Qué raro Vamos a ver si pica Contrarrestar esto Esa es carta de dos gas Vale Esto va a ser un todo Nada Trece vidas No creo que me quite Voy a bajar Al Esquirge Espera Cancel Voy a bajar Al Esquirge Que no lo puede Contrarrestar Con la Con la Spells Tutor Para bloquear Al Ninja Y que Las soluciones Que pueda tener Nos las encuentre Y al siguiente turno Bueno Splitter Al Daughty Slayer Y Game Over Porque lo que está buscando Es o un Bowser O un O un rayo Y como no me lo ha sacado Es que no lo tiene Y yo no quiero que se lo robe Estoy protegiendo Estoy protegiendo mi victoria Al siguiente turno En el fondo Protegiendo entre comillas No Vamos O tiene un rayo O un Bowser Para el Daughty Slayer O muere Cuatro manás Esto si que no me lo esperaba Si señor Bueno Por lo menos No lo he usado Para amarrarme La mesa De acuerdo Un estúpido Das Ritual Yo bajo el lacerador Le pongo el hacha Y le doy turno Espero Espero Que no me controle La mesa Ciclas Barrens Para buscarse otra isla Para poder contrarrestar cosas Preordain Para buscarse rayo Así que este turno No le voy a matar Porque tiene la spell Tutor Y siempre puede bajarla Para bloquear Brainstorm Lo ha apostado Todo o nada A encontrar Si Bottom Ah Bottom top A lo mejor Esta del top Era el brainstorm Y lo ha apostado Todo o nada A encontrar un rayo Y lo ha encontrado Vaya Bueno Que lástima Esto es lo malo Que ahora A lo mejor Tiene A lo mejor Tiene ahora Ya counters Para mis Para mis Dichos A mi me tiene que tocar Me tienen que tocar Criaturas Me tienen que tocar Criaturas Pero ya Tengo algo de tiempo No demasiado Tiene que tocar Criaturas Ya Vale No se ha dado La vuelta A su denver Aunque eso significa Más criaturas Para él O tierras A lo mejor Una isla Vale Me quita uno No me preocupa De momento De acuerdo De orden No buscas El counter De acuerdo Es kirge Interesante No creo que No creo que tenga Manalik Pero Bueno De acuerdo Si tengo El más rico De la mano A ver A ver Counterspell Directamente Vale Bueno Se está quedando Sin recursos Eso le pasa Por haberse descartado De estos dos borbotones No lo entiendo La verdad Porque esos dos borbotones Le permitían Que cuando me Que cuando me Controlara la partida Fuera él Por delante Aunque bueno Él se está colocando El deck Y yo no Esa carta que tiene En la mano Es una Espeo Stutter Así que yo ya sé Que Que cosas De coste uno Con el ponte Not Saffer Esos Delvers Seguramente Se den la vuelta Y son un Clock De Dos turnos Con la Juices Y lo que tiene en la mano Es una Espeo Stutter Lo malo es que Se van a dar la vuelta Los Delvers Bueno No me quedan más Que bajarla Ahora se dan la vuelta Me quedo en seis Es creda Además Me quedo en seis Necesito Eso no No sé Está jugando conmigo Ahora mismo Porque yo sé Que las dos cartas Que tiene en la mano Le valen para ganarme Así que bueno Pues a ver si cuela De acuerdo De acuerdo Tiene bastante Tiene bastante Rebo Pero yo necesito Tener bastantes Bichos A lo mejor Los Grench Mines No son tan buena idea Voy a quitarlos Voy a meter Es que un Grench Mines Tempranero Le hace bastante daño Le hace bastante daño Voy a meter Pedato de Gambit Porque con la cantidad De mata bichos que tiene Son la carta que menos Que menos Me interesa Meto el Dautic Horror Y me subito Tengo que ser Súper rápido en esta Quiero jugar primero Sí por favor No es una mala mano No es excepcional Las manos excepcionales Son comienzos De la ritual Pero no es una mala mano Empiezo con el Carnófago Y a no ser que Él empiece de rayo Si saca una montaña Ah Se volvió a él Si se busca una montaña Vale Normalmente lo está haciendo En mi turno Para que yo me pierda la vida El yield Y Si quiero pagar la vida Anuro De acuerdo Ahora yo tengo La posibilidad de Bone Splitter Y pegar de 4 Bone Splitter Pegar de 2 Y quedarme abierto Para el Unnatural Endurance O Anuro y pegar de 2 Creo que voy a pegar de 4 Creo que voy a pegar de 4 Que mate a mi Carnófago Que es Discutiblemente La peor carta Del mazo Del mazo Pero bueno Guardo matará Correcto Y Delver Que extraño Bueno No me interesa Que eso Vale Me dejo abierto Para el Unnatural Endurance Y le doy turno Esta carrera la gano yo No me preocupa tanto Ese Delver Vale Ciclo de tierra básica No se le ha dado la vuelta En Delver Cosa que Me alegra Él ataca Yo no le puedo bloquear Ninja No Peggy Misceland De acuerdo Victim of Night Está bien Pero ahora mismo No Bueno Eso le ha servido Para girármela Lo que no es mucho consuelo Pero espero que ya se le hayan acabado Las chispas Si no Yo tengo Para matarle al Delver Para sacarle un 3-3 Ponder Vale Estará buscando Estará buscando la chispa Supongo A ver si decide Barajar Porque estos son 6 daños Al turno Ojo con ello Not Shuffle Eso es que Se ha robado la chispa O eso O me va A meter ahora Ninja Nada Pues si Ninja 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 Y ahora baja y la da De acuerdo Es probable Es probable que Vale Es probable Bueno De momento Pon Splitter Add out this layer Y a pegar Que ataca ya de por si Venga A ver si aguantas estas guayas de 6 Vale Ahora puedo sacar el El anurio Para bloquearle Al ninja O Matarle el ninja Con un victim of nine Yo creo que no tiene el rayo Porque si lo tuviera Me lo hubiera echado al Doughty Slayer Y que me tire el rayo Al anurio Para que me entre El ninja Significaría que le entraría El Doughty Slayer Y el preferiría cargarse El Doughty Slayer Que atacarme con el ninja Así que yo creo que En esta situación Me conviene más Bajar el anuro Que para el ninja Y es un 3-3 Por lo que si me mata El Doughty Slayer Pues puedo Ir atacando con el Que va a necesitar Bloquearlo también Todos los turnos He podido hacer las dos cosas Sin equiparle Debo un splitter Pero yo creo que Lo que más me interesa Auguro Bolas Always ill El Delbert se ha flickeado ¿Con qué? Joder Qué suerte Bueno Que se lo habrá visto Con el Ponder antes Pero vamos Bueno ¿Qué le voy a hacer? Lining Ball El Doughty Slayer No puedo hacer nada Me pega volando No puedo hacer nada Vale Ahora ya sí que esta carrera Es un poco más complicada Le puedo matar al Delbert En vez de al En vez de al ninja Pero es que Me va a bloquear con el auguro Bolas Que una vez esté dentro Pues lo que le da Es un turno Vale Bueno Creo que voy a atacar Con el anuro Me lo bloqueará con el auguro Bolas Supongo Ahí está Ya no lo necesita más Con qué carta se había dado la vuelta Porque el auguro Bolas Lo que ha hecho Es coger el Lining Ball Con qué carta se había dado la vuelta El Delbert Así que Ponder Vale Y ya me lo ha sacado De acuerdo Nada Voy a matar Al Delbert Y voy a sacar Al Lacerador Vampiro Para bloquear Al ninja Ahora yo me he quedado Sin mano Y él tendrá ahora Cuatro cartas Pero bueno Es lo que tenía que hacer Bueno Muchos matadichos Mucha ventaja De cartas Creo que esta partida Está demasiado Difícil Brainstorm Está buscando algo A ver Yo aquí tengo Siete daños Aunque no tengo nada Para hacerle Tres No sé si me renta Seguir Porque ha hecho Asbarrens primero Hubiera sido mejor Hacer primero Brainstorm Y después Asbarrens Para colocar Vale Ahora se roba Carta con el Fire Emiss Crean Y yo pierdo vida Con el Anuro A ver Esa carta Desde luego Que no me soluciona La vida Bueno A ver Me pueden entrar Dos Necesito bloquearle Al Ninja Yo creo Voy a quedarme Para bloquear Al Ninja Pero esta partida Está ya perdida No he sido lo suficientemente rápido En la segunda y tercera partida Es una lástima Porque es difícil Que la primera Que después de ganar la primera En las otras dos No seas lo suficientemente rápido Que me hace bastante rápido No es bueno No es un tier No lo juega nadie Vale Vale Bueno Yo lo hubiera bloqueado Al Ninja Así que eso En el fondo Es otro Remove Para mi Anuro Vale Me deja en tres Y Eso es que tiene un counter Bueno Bueno Ahora me deja en dos Le digo en una Ninja Y Bueno Pues espero que os haya gustado A mi Tampoco es que me haya apasionado Y Gracias Por verme Y seguir jugando Pauper